Rosario, la ciudad prohibida en Argentina para los viajeros. El miedo era grande, pero no nos dejamos acobardar e hicimos oídos sordos. ¿Cómo creen que nos fue? No nos acostumbramos a las despedidas. No sé, creo que es lo más difícil de viajar para nosotros, las despedidas. Un pedazo de corazón, siempre se nos queda con las personas que conocemos y compartimos, los animalitos también. Así que muy agradecido Ricky, gracias por todo mi hermanito. Y bueno, nos vamos ahora para Rosario, vamos a ver con qué nos sorprende ahora esta nueva provincia. Gracias Córdoba. Acá hacemos una parada en la ruta 9 a descansar. Mucho camión, peligrosa. ¿Qué tal la ruta? Bien, ahí vamos. Han sido rectas interminables. Se adormecen. Pero bueno, vamos bien. Ya casi llegamos a Rosario. O bueno, al lugar donde vamos a estar. Y bien, tranquila la ruta, muy transitada, pero bien. Todo tranquilo. Mucha planicie. Atrás quedaron las bellas montañas. Sí, ya hace falta verlas. Pero acá estamos, un panorama gigante argentina, de verdad, impresionante este país. Y también se ve que esta zona es muy productiva en el país. Mucho cultivo, mucho ganado. No puedo no ni hablar. No, toca tener a Changua que no se la lleve el viento. No teníamos a dónde llegar en Rosario. Y gracias a un amigo del viaje, conseguimos un lugar para acampar cerca a la ciudad. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Los vi, los vi pasada. Digo, ¿a dónde me van estos? Me imaginen que eran ustedes. Ahora los saludamos bien. Dale. Ponenla por allá, cuando les parezca, después la cómoda. Gracias. Aquí llegamos a Zavaya. Muy bien, gracias a Dios. Gracias de verdad por recibirnos. Abrimos las puertas del camping. No, por favor. Parador 33. Muy recomendado. Para que vengan aquí, visiten aquí a mi amigo. ¿Cierto? Si son de Colombia, mejor todavía. Eso. Con descuento para los colombianos. Un descuento. Le digo, ¿por qué no? Estás que se tomaron la molestia desde casa hasta acá, seguro que le hacían un descuento. Gracias por recibirnos. No, por favor. Siempre es bueno ayudar a alguien. ¿Mucho tiempo en el mundo del motociclismo? Y yo tengo 62 años y ando en moto de los 16. Imagínate, tenemos que sacar la cuenta, hermano. 50 años y andando en moto. Sí. 48, 47 años. ¿Qué te genera la moto? ¿Te apasiona? ¿Qué te puede? ¿Qué te transmite? Todo. Todo me transmite. Más allá de lo conocido, lo que es el símbolo de libertad, de aire, oxígeno, cable a tierra. Qué sélo todo. Bueno, chicos, qué sélo. A mí me alegra que hayan venido y elegido este lugar. Y acá tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Todo bien. Gracias. Te amo bien. ¡Bien! ¡Bien! Zabaya nos recibía. Fue la puerta de entrada a esta otra gigante ciudad de Argentina. Y sin imaginarlo, desde el primer momento, la magia se hizo presente. Aquí estamos guardando las cosas. Para ver si vamos a conocer un poquito de Rosario. Pero venían, nos dicen que nos van a venir a saludar. Ahora nos dicen que somos como la primera visita internacional de disparador 33. Así que, ayer, como llegamos, compartieron que estábamos aquí. Y nos cuentan que van a venir a visitarnos, a compartir. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, queríamos conocer Rosario, pero mire, todo es un cambio de planes así. Definitivamente, en este tiempo no hay que planear mucho. Dejarse guiar por todo. Abiertos a todas las posibilidades. De Colombia. Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, querido? Camilo. ¿Cómo has estado? Todo bien. Ahora pique cómo... Muy agradecidas, agradecidos por la hospitalidad y la acogida aquí de nuestros amigos argentinos. Muchas gracias. ¿Cómo son sus nombres? Pedro. Ernesto, la verdad que fue un gusto compartir con ustedes la tarde y buenas rutas, como siempre. Acá venía Carlin. Hola. Saludos para Colombia. Para Colombia, para ustedes los que estuvieron pasando por este país y buen regreso, buenas rutas. Muchas gracias, de verdad. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga en el viaje y espero que pronto, pronto, pronto nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias. A la vuelta. Que la vuelta sea pronta. Vamos para Rosario ahora. Al centro de Rosario, a conocer los lugares emblemáticos de la ciudad. Gracias mi hermano. Querido. Buen viaje. Hubo un cambio de planes como todo en este viaje. Íbamos a pasar otra noche aquí acampando, pero bueno, nos invitaron aquí a una de las casas de uno de los moteros que vino. Así que vamos para allá a dar una pequeña vuelta y a instalarnos en Rosario. Dios mío, qué revoluciones. Lo que iba a ser otra noche tranquila en Sabaya, se convirtió en una ruta improvisada por Rosario, en compañía de este grupo de amigos moteros, y no pudo ser mejor el recibimiento que con un precioso atardecer en el río Paraná. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A ustedes? Muy bien. Contentos de estar aquí, de verdad. Gracias por el apoyo. No, no el apoyo. Durmieron bien. Dormimos bien. Comieron bien. Cormimos bien. ¿Cómo es su estadía por acá? Muy bien. Muy bien. Muy bien y contentos. Y pues nada, agradecerles y quería preguntarles qué les genera esta pasión de las motos. Es una cosa inmensa. Una cosa... Te da libertad la moto. Conoce mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente. Así que vos lo habrás comprobado. Claro. No me considero motera, pero sí me gusta viajar. Viajar, recorrer mucho. Por todos lados. Me gustaría agarrar y arrancar sin rumbo. Sin rumbo, digo. Y no sé. Pasar mucho tiempo en volver. Pero... Irme. ¿Creen que la edad es un impedimento para cumplir los sueños? No. Olvidate. No, nada que ver. Los proyectos los hace uno. Claro. No, nada que ver. Y lo único que pueden hacer es disfrutar y seguir disfrutando. Ustedes pueden. Ustedes son jóvenes. Son jóvenes. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir sus palabras. No, no entiendes. Me tiene casado con el Ignacio. Claro. Así que... Nada. Pasa nada. No un cinco estrellas la casa, pero bueno. Así que bueno. Les deseamos con Rita, de mi corazón, muchas bendiciones. Que sigan disfrutando, que son jóvenes. ¿Eh? Traten de comunicarse con papá, mamá, los hermanos. Y bueno. Están lejos de casa, pero... Ahí se va contra gente. La familia también sufre. Pero bueno. Tienen que saber entender. Tienen que saber entender. Así que... Tienen que saber entender. Le mandamos las mejores hondas, las mejores bendiciones. Y bueno. A disfrutar y comunicarse con papi, mami, hermanos, tíos, primos, todo. Nos vemos en la ruta. Nos vemos en la ruta. Nos vemos en la ruta. Estamos listos para la ruta. Aquí los guías. Y nos van a acompañar, ¿cómo se llama él? Tom. ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Vamos a recoger un poco de Rosario. Una parte más de Rosario. Hola Rosario. Aquí estamos después de cinco meses y medio. Nos moríamos de ganas por recorrerte. Nos diste un día maravilloso y nos brindaste la oportunidad de descubrir un poco de tu belleza. ¡Buen día! ¡Buen día! Llegamos al Monumento a la Bandera. Aquí, frente al río Paraná. No, sin palabras, cierto. ¡Qué ciudad! ¡Qué ciudad! ¡Tremenda ciudad tienen los rosarinos! ¡No! De mis favoritas. ¡Impresionante! Estamos aquí y vamos a entrar a la galería donde están todas las banderas de América. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Y aquí está la de Colombia. Sí. Y la de Chile. Unidas. Los dos países. Colombia y Chile. Increíble. Costa Rica. Las flores representativas tienen el himno, el escudo, la bandera y las flores representativas. Ah, y también la ubicación del país en América. Sin palabras. ¡Ecuador! El himno de la Argentina, cantanos un poco. ¿Eh? Un poquito el himno de la Argentina. Soy mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas. Ver el trono a la noble igualdad. ¡Buena! ¡No! 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 Estando el día acá, con ustedes. ¿Qué tal el parque? Hermoso, grande, mucha gente. Hoy domingo, que es como el plan, aquí en Rosario. Tiene mucho por hacer aquí. Y hace mucho calor. Aquí, comiendo empanadita, frente al Estadio de Newell's. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Buena compañía. Buena compañía. Muchas gracias. Gracias. ¿Contenta? Haberlo conocido. Sí. Que ya se han venido a compartir con nosotros. Rechocho, mostrales el tallecito de Newell's. Mostra ahí, mirá, mirá, qué cuadrito, papá. Ay. Qué belleza. Señor. Qué belleza. Ahora, cuero y cuero de Colombia. Rosario sí tiene sus peligros. En todo lado hay gente buena como gente mala. Pero como siempre decimos, los buenos somos más. No podemos seguir dejando que los malos se lleven los titulares de las noticias. No podemos juzgar sin conocer. Debemos destacar lo bello y rescatar estos lugares de las manos malvadas. Vamos para la última parada de esta ruta. Este día tan lindo con estos amigos, ¿no? Qué fortuna. Medio a fortuna. No vimos sin conocer a nadie. Los ángeles se manifiestan y están aquí con nosotros acompañándonos. Muy contentos de esto. Es una visita diferente, ¿no? Hay muchos museos, hay mucho por descubrir. Pero bueno, así está bien. Nos encanta. Y felices, ¿no? De vivir Rosario. De vivirlo. No nos lo podíamos perder. Está preciosa esta ciudad. Nos gustó mucho. No nos lo podíamos hacer. Y en esta última parada incluimos el Museo del Deporte Santa Fecino. Está muy lindo, nos dicen que está muy recomendado conocer un poco de la historia del deporte de esta ciudad. Santa Fe es la provincia donde está ubicada Rosario, la ciudad de esta otra ciudad grandísima de Argentina. Natalia es una fanática del básquetbol, le encanta, le encanta jugar básquetbol. Aquí vamos a ver si era un prototipo para poder jugar. Vamos a ver, aquí hay una medición. A ver, párate ahí. Bueno, algo que hay que decir es que no importa la altura. Vamos a ver, la mano primero. Ahí va, ahí va, espera, espera. Y ahí va. No, yo creo que no alcanza así. Y ahora la estatura. Acá, acá. Ahí se revela, pero no se creen. Pónganle la mano. No, no se creen que somos más grandes, no. Y marca 1.58, yo creo. Bien. Un gran secreto revelado. Miren ese man, 2 metros 10, impresionante. Como lo he dicho, soy fanático del fútbol. Jugué fútbol, no soy muy bueno, eso lo reconozco. Y bueno, es algo que igual extraño, ¿no? Entonces, esto me acerca un poco a él. Y muy contento de verdad de estar aquí, ¿no? Yo como siempre acompañándolo en sus pasiones. Y bueno, ojalá algún día muestre su talento. Rosario tiene muchas historias por contar. Y una de ellas es ser la cuna donde nació una leyenda mundial. ¡Gracias! 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 Messi es símbolo de Argentina y orgullo de su ciudad natal, Rosario. Que por todo esto y mucho más, se convirtió en una de nuestras ciudades favoritas. ¡Gracias! De nuevo continúa la ruta. Se llegó el momento de avanzar hacia Buenos Aires. ¿Por qué? Después de tantas vueltas, tomamos rumbo a Buenos Aires. Aquí nos despedimos. ¡Gracias Héctor! ¡Gracias! Muchachos, si lo conocen en el Gracias no se le despiga de la boca. La pasamos muy bien Fue un placer haberlo tenido Haberle atendido lo mejor Espero que se vayan conformes los dos Así que Dios y la Virgen Nos lo acompañe Le bendiga, que tengan buena ruta, buenos vientos Y no bajen con fe Gracias Saludos a tu papá, tu mamá El papá de Nati El papá de Camilo Gracias también, para hacerle saludos Vamos, vamos Y bueno, en la ruta de salida de Rosario Venimos a Coronel Aguirre Aquí nos encontramos con el estadio Del futbolista Pocho Lavesi Miren el que está haciendo acá Nos dejaron ingresar Miren que lindo está quedando Se inauguró ahorita el 10 de octubre Oh, que belleza Lindo, lindo Aquí miren El gusto de tocar aquí su césped Cuando en unos años vea aquí partidos En este estadio Impresionante Que manera de despedirnos de esta De Rosario Y sus alrededores Esto es... ¿Cómo se llama? Mi ciudad, gobernador Galvez Su ciudad Mi ciudad, nuestra ciudad Nuestra ciudad Nuestra Gracias por... O sea... Reconocer la cancha De Coronel Aguirre La Plaza de la Madre ¿Me entendés? Gracias por tu visita ¿Viste Camilo? Ya te digo el gracias Sí, me tienes repodrido Camilo Gracias, gracias Marte Te queremos, te queremos Camilo Te queremos Gracias por todo Gracias Tío Te deseamos... Es feo la despedida Ustedes saben que es feo la despedida Gracias Nos cuestan las despedidas Dale, anda Acelera, acelera Chao Buen viaje Y este fue nuestro paso fugaz Por esta gigante ciudad Sumamos Córdoba y Rosario Y ahora se viene la ciudad de la furia La capital de esta Argentina sorprendente ¡Gracias por ver el video!